Y cambiando de tema, en Tuluaya se está pagando el ingreso solidario, un subsidio del gobierno nacional para las familias vulnerables. Desde la Secretaría de Bienestar Social nos explican cómo conocer si usted es beneficiado de este subsidio. Para este mes, los pagos regresan a lo habitualmente conocido. Los beneficiarios recibirán 160 mil que corresponde al ciclo 12 de este subsidio. El tema del ingreso solidario, sí, ya lo estamos entregando en este momento. Obviamente en la Secretaría de Bienestar Social verificamos la entidad donde les van a pagar. Y hay unas personas que el año pasado están recibiendo este beneficio, pero evaluando desde el nivel nacional las diferentes bases de datos, hay personas que están excluidas porque se encuentran laborando. Y lo que quiere el ingreso solidario es que este ingreso llegue a las familias más necesitadas. Para consultar su ingreso solidario o si es beneficiario del Giro 12, debe ingresar a la página web ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.cov y con la cédula de identificación correspondiente puede consultar y ver su estado, el cual incluye el periodo de pago pendiente del primer mes del año más el ciclo actual. También en la Secretaría de Bienestar Social podrá saber si es beneficiario. Sí, obviamente hay un enlace permanente en la Secretaría de Bienestar Social del Ingreso Solidario de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Y también estamos realizando diferentes jornadas descentralizadas de atención para que la comunidad obviamente acceda a todos los servicios de la Secretaría de Bienestar Social. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!